¡Postraos ante él! ¡Es nuestro cuerpo sagrado! ¡Nuestra divina providencia y pronto! ¡Nuestra profunda bendición! ¡Las plagas! ¡Bienvenidos! ¡Hijos míos! Soy Osmund Sadler, la voz de nuestro señor. ¡Me importa una mierda! ¡Corderos sin fe! ¿Por qué rehusáis la gracia? Ahora, dejad nuestro cuerpo. Hoy, obedeced la voz del señor. ¡Dulce niña, no te resistas! ¡Dulce niña, no te resistas! Perdona a los pecadores. Mi leal discípulo llevará a cabo tu penitencia. Hija mía, no hay nada que temer. Somete tu cuerpo y deshazte de tus miedos. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Fin Coalition! ¡No! ¡Cups! ¡Lo ¡Aá! Gracias.